Soy Ana Pilosof y este es mi equipo. Somos investigadores del ITAPROC en la UBA y CONICET. Desarrollamos una nanoemulsión de aceite de chía para formular bebidas funcionales con omega 3 que son muy importantes para la salud cardiovascular. De esta manera no es necesario recurrir a suplementos dietarios. Todos sabemos que el aceite y el agua tienden a separarse. Para incorporar el aceite en bebidas, la solución es nanoemulsionarlo. La nanoemulsión es un producto con alto valor agregado que no existe actualmente en el mercado mundial. Apoyado desde 2015 por una empresa productora de chía y por un proyecto PICT Startup, hemos conseguido desarrollar la nanoemulsión, patentarla, incorporar el aceite de chía como aceite comestible en el Código Alimentario Argentino y también vincularnos con varias empresas. El siguiente paso sería desarrollar bebidas de consumo masivo con omega 3 de aceite de chía.